Presentamos BuddyTag, la manera más sencilla de monitorear a tu hijo a través de teléfono. La aplicación de BuddyTag te enviará una alerta cuando tu hijo se aleje de ti. Y si el dispositivo cae al agua, la alarma te indicará que tu hijo necesita ayuda. Con el botón de pánico, tu hijo podrá avisarte que está en peligro. Si tu hijo está bajo el cuidado de alguien más y se aleja, recibirás un correo electrónico con su última ubicación. Obtengan su BuddyTag hoy y mantengan a su hijo seguro.